Bueno, primero que nada, muchas, muchísimas gracias por la oportunidad, por la entrevista. Y nada, el buen inicio del equipo se ha debido al trabajo que realizamos en la pretemporada, al esfuerzo que hizo la directiva en mantener el mismo núcleo del año pasado, el mismo entrenador. Creo que eso ha sido un factor muy importante y nos ha dado un paso para seguir a lo que hicimos, para revalidar lo que hicimos el año pasado. Que la Liga haya dado una fecha de inicio para esta segunda edición de la Superliga, le dio la oportunidad a los equipos de prepararse, de formar buenos profes, y eso le ha permitido a la Liga crecer y que la Liga sea un poco más competitiva este año. Y nada, nosotros no pensamos en nuestro equipo, nosotros estamos enfocados en nosotros, en hacer nuestro trabajo y hacerlo muchísimo mejor de lo que se hizo el año pasado. Realmente, todos los equipos, pienso que todos los equipos participantes de esta Superliga quieren conseguir ese campeonato, pero es un trabajo que se consigue día a día. Sabemos que este año va a ser mucho más difícil que el año pasado, pero independientemente de eso, vamos día a día, juego a juego, tratando de mejorar, tratando de hacer las cosas bien día tras día y, bueno, y llegar lo mejor posible a las instancias finales del torneo. No, no, pienso que no haría grandes cambios, simplemente mantenerme enfocado, mantenendome, haciéndome las cosas bien, trabajando duro día tras día y de esa manera ayudar al resto de mi compañero y ayudar a todo el equipo a hacer las cosas bien. Pero pienso que no hay gran cambio en mí, no quiero hacer nada más de lo que puedo hacer, solo lo que he hecho hasta ahora y ser consistente durante toda la temporada.